En un nuevo acto, una nueva ceremonia que estamos organizando desde nuestra universidad para toda la comunidad, de nuestra casa de estudios, para la ciudad y de la región. Como siempre, invitarlos a participar, a que se acerquen porque en minutitos va a comenzar este acto especial, una mañana fría, pero por suerte el sol nos acompaña y esperemos que así siga para que podamos todos disfrutar de esta celebración que como cada año es organizada por la Asociación de Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, por Atur, que nuevamente se ha sumado a la organización de estas actividades. Estamos concretamente en la previa de este acto con Daniel Garis, Secretario General de Atur, para conocer detalles de este acto. Bueno, Rosa, sí, tal como vos planteás, este acto ya tiene varios años que nosotros desde nuestro sindicato tomamos el criterio de hacer un homenaje al general Manuel Belgrano y bueno, siempre coincidente con fechas próximas al 20 de junio, un día de la bandera, hacemos la conmemoración y traemos algún grupo folclórico, algún agasajo, algo que es representativo a nuestra patria y siempre culminamos con el tradicional chocolate y pastelito. Este año nuevamente estamos acá, vamos variando un poco año a año, ahora tenemos la participación de Abriendo Surco que va a venir a bailar y de Sueño Joviar que nos va a cantar. Así que bueno, esperemos que disfruten esta conmemoración. Siempre es un acto muy esperado, son lindas las actividades que se proponen año a año, diferentes como bien usted decía. ¿Qué significa para el gremio poder estar organizando este tipo de celebraciones? Es muy importante, es muy importante porque consideramos, no solamente por el hecho de decir conmemorar un día o un agasajo a una persona que fue un patriota, sino es un día de conmemoración para la universidad en el cual nos acerca a los claustos y venimos a participar y a estar juntos y sentirnos un poquito más cerca a la patria y cada uno tener ese sentimiento de querer a nuestro país.